¿Qué distancia recorrerá un coche? 2 horas 80 20 ¿No se puede? ¿Probando a los jóvenes? ¿Se pone una sencilla? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos hoy aquí en el festival navideño más grande de Guatemala Hoy vamos a estar grabando diferentes preguntas a toda la gente y si responden bien les vamos a dar un premio. Bueno, acompáñennos y vamos a comenzar el video ¿Qué tan buenas son en matemáticas ustedes? Más o menos ¿Cuánto es una docena de rosas? 16 Si el radio de un círculo mide 10 centímetros ¿Cuánto mide su diámetro? 4 ¿Qué pedo, qué pedo? 5 ¿Cuánto mide su diámetro? 5 ¿Cuáles son sus nombres? Quito Femulán Mojan, Jorge Steven ¿Qué les gusta de este festival a ustedes? Los juegos de Mario ¿De Mario? Sí, de Mario Catch ¿Cuál es el resultado de sumar una hora con 40 minutos más una hora con 30 minutos? 2 horas y 60 minutos 2 horas 80 2 horas con 20 2 horas y media ¿Qué distancia recorrerá un coche en 3 horas si va a 50 kilómetros por hora? ¿Cómo? 3 cebolas 150 muy bien 150 ¡Bien! ¿Se suscriben? ¡Qué buena onda! ¿Qué es un siglo? Muchos años Cerca pero lejos Sí, pero en una eternidad ¿Qué es un hexágono? ¿Cuántos lados tiene? 8 ¿5? 12 ¿2? 6 ¡Gracias! La pregunta es ¿Cuánto vale X en esta ecuación? ¡Ah, excelente! 70 más 30 No, no, no Vamos a ver es una regla de 3 es algo raro porque esto es menos todavía creo que ya sé este es un signo porque signos diferentes da daría eso yo digo que es un más un más ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 5 ¿Tú? 1 2 3 4 Solo ¿Lo quito esto? ¿Qué? 7 más 3 igual a 10 No, tienes que encontrar el valor de X ¡Qué trucazo, no! ¿Cuánto vale X? 0 Su valor es 0 porque 7 más 3 son 10 pero si lo multiplicamos 7 por 3 da 70 ¿Cómo? 2 docenas de rosas 24 Sí, ahí está 2 docenas de rosas 12 12 12 ¡Muy bien! La X a la y tiene que tener un valor según usted Podría ser 0 solo que entre paréntesis para que sea 7 por 0 0 más 3 10 Mejor que lo intente alguien más mientras pienso Maravillosa jugada Yo, yo, yo Ahí está Ustedes muchas ganas de contestar, ¿verdad? 7 X y 7 7 X y 7 7 X y 7 7 X y 7 7 X y 7 8 X y 7 8 X y 7 8 X y 7 8 X y 7 8 X y 7 8 X y 7 No, no, no. Podría ser el fin del hombre. Si usted me sostiene el micrófono. Entonces, dejamos esto que se ve, que sería 3 más 10 es igual a 4, 9, 10 es igual a 9 metros. Y ahorita estamos terminando de grabar y tenemos aquí un ratito al festival navideño, un buen ambientón. Sí, vengan en familia, está muy bonito el ambiente. ¿Cuáles son sus nombres? Catherine. Valesca. Joy. ¿Cómo? George. Joy. Joy. Oye, tranquilo viejo. La primera pregunta para vos, Joy, es ¿qué fórmula es esta? La vara. ¡Ya valió madres! ¿Qué es pi R cuadrado? ¿La fórmula de qué? De física, no. Pues sí, wey. Para sacar el seno, coseno, no hasta pi. No soy triangular, no soy el cuadrado. Mi lado es una línea curva. ¿Quién soy? Yo. Un carro va a 50 kilómetros por hora, 3 horas. ¿Cuánta distancia recorrió? El que responda primero. 300. 150. 150. Ese es mi hijo. Bueno amigos, gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado bastante. Ya saben que si les gustó, se pueden suscribir aquí en este botoncito de acá. Le dan un buen like al video. Eso sería todo. Bye. Bye.